Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla pero es que el dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a su mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Como dice, acompañe mi amigo, sírvame un trago a mi favor No me dejes solo con él, ella se fue Lo más triste es que el agua y yo la sigo amando Si quiero odiarla, no lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy paz, pero el corazón Maldito licor que me hace creer que ahora con las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo, me voy a quedar en esta cantina El que ayer lo mata, ayer lo morirá en su destino Acompáñe mi amigo en este dolor, sírvame un trago No me dejes solo con él, ella se fue Lo más triste es que el agua No lo puedo hacer, yo tengo hoy No quiero olvidarla, pero el corazón No lo quiero olvidar No lo quiero olvidar